Toca de duda que a los fans les gusta enfrentar a sus personajes de ficción favoritos. Claros ejemplos son Batman contra Superman, Capitán América contra Iron Man, Trump vs. Biden y por supuesto, el sífilis contra la gonorrea. Por eso cuando vayan a un bar de mala muerte y estén bajo el consumo del alcohol, asegúrense de usar protección. Pero sobre todo asegúrense que con la persona que se metieron, sea mujer. Como les decía, a los fans les encanta ver a sus personajes favoritos dándose en la madre. Y este año no es la excepción. Y al día de hoy hablaremos de un enfrentamiento que ha abarrotado todas las redes sociales. El de reptar japonés contra el chango de tu jefa. Así es. Godzilla contra Kong. Por cierto, a los que critican este tren son los mismos que hace algunos años demostraron su mente obtusa, mollera sumida, al ver quién era mejor. Si Edward Cullen o Sharp Boy con esteroides. Así que a todos ellos, cállense puto cico. Y comenzamos con el más ruco. Así es, Godzilla. Pros y contras de este dinosauriote. Pros. Primero que nada, recordemos que Godzilla tuvo su primera aparición en 1954. Su película fue creada para concientizar sobre las tragedias y las consecuencias de las armas nucleares. Lo cual hace Godzilla superior por mandar un mensaje de valor a su audiencia. A pesar de que esta fue pensada como único proyecto, su inmenso éxito y popularidad lo llevó a tener al día de hoy un total de 35 películas. 28 de ellas divididas en edas de las cuales salía una película por año. Luego la pincha película, toda pitera, de Godzilla del 98, Toho se encargó de corregirla. ¡Es una verdad! ¡Por Dios! Godzilla es un caijo. Todos los caijos que han peleado conforman parte del universo. Y pues son caijos. Son dinosaurios cabrones que no se andan con mamadas. Y tienen habilidades especiales como rayos y hasta pinches motosierras en las manos. ¡Alto pedo! Es más, hasta del espacio vienen. Nacen del espíritu de doñas muertas. Por desgracia sí le han partido su madre. Pero no por parte de un caijo. Sino por los pinches humanos de mierda que solo vienen a destruir la naturaleza. De seguro muchos dirán, también murió a través de unos misilazos en un puente. No, ahí se equivocan mis amigos. Ni changos mugrosos. Porque ese no es Godzilla, sino silla. Un pinche caijo que es la versión pirata de Godzilla. Más fea que unos Jordan que te rematan a 600 varos en el tianguis. Por favor hermanito, que no te estafen. La peli sí me gusta, pero ser adaptación está medio pedorra la verdad. Pero como peli por sí sola, está Chidoris. ¡Hechos se han enfrentado! Y Godzilla siempre le parte su madre. Es más, en el Final Wars, lo mata de dos putazos en menos de un minuto. Para demostrar que Toho estaba muy inconforme con la adaptación. Godzilla siempre ha demostrado que es un padre chingón. Sí, tiene un chilpayate. ¡Qué buen padre, joder! Ojalá yo tuviera uno. Sería con un nombre sencillo como Chayano Cher. Después de la muerte de Godzilla, su hijo hereda la chamba. Porque pues Godzilla no era un virgen que secuestra buenas. Godzilla era un chingón. ¡Tiene el aliento atómico que huele a enjuague bucal! ¡Siempre fresco mi buen Gojira! Además de que tiene un maldito pulso atómico. ¡Joder! Expulsa facha. Vuela hasta de Kung Fu. Baila al ritmo. ¿Qué le pongas? Además de que es un ciudadano oficial de Japón que paga sus impuestos. Juega fútbol como el bicho. ¡Y es un maldito fuckboy! ¡Ya! Tiene sus propios taquis. Su propia Carl's Jr. Un maldito videojuego para PlayStation 4. ¡Se agarró belgazos con los vergadores! Tiene una estrella en el maldito paseo de la fama. Jugó a basquetbol con Michael Jackson. Y lo mejor de todo es que este pedo es real. Y es canon. Contras. Es bisexual y no se alcanza a rascar ni los huevos ni la espalda. Pros y contras de King Kong. ¿Pros? Ninguna. Contras. Todas. ¡Arriba, Godzilla, puta madre! ¡Sí, sí, lo siento, señor Mouse! ¡No volverá a ocurrir! ¡Maldita rata de alcantarilla! ¡A una cuelgas, güey! ¡Ay, no mames!